Ahí está, está planito. A los suyos de ayer. Espirar la montaña y decir. No podré superar esta prueba. Que puede pasar. Cuando estás justo aquí. De poderla alcanzar. Yo sí creo que más nos podría caer. Olvidarnos día a día. Este amor puede ser. Mentira. Que el amor se lo puede también. Es mentira. Que los besos no saben a mí. Es mentira. Que tu cuerpo te enfría. Que la magia te rida. Besar de a mentira. Mentira. Que los huevos algún día. Si acabas. Mentira. Que la diosa es volver a nacer. Es mentira. Que tus ojos se olvidan. Que la ves como un palco. Mirado en la orilla. Juro que es mentira. Que me digas que ahora es cuestión de olvidar. Que me digas que ahora es cuestión de olvidar. No podemos pensar. No podemos pensar. Es que no es denuncia. Al sueño de ayer. Es abrir en el alma una herida sin fin. Es caer al abismo. No podemos pensar. No podemos pensar. Es mentira, que el amor se lo mueve a mí Es mentira, que los besos no saben a mí Es mentira, que tu cuerpo te brilla Que la magia de vida me sabe a mentira Es mentira, que lo nuevo algún día se acaba Es mentira, que el adiós es volver a nacer Es mentira, que tus ojos se olvidan Que la ves como un marco mirado en la orilla Es mentira, juro que es mentira Es mentira, juro que es mentira Gracias.